¡Muy buenas a todos! El partido todavía no ha comenzado, pero vayan cogiendo sitio frente al televisor. Al micrófono un guapo Lama y un feo González. El dúo saca puntas de Asport. Y les traemos toda la emoción de una eliminatoria a partido único. Me gusta, me gusta, me gusta cómo se presenta el encuentro. ¡No! Pues es un buen día para reivindicar estas primeras rondas de los torneos del CAO. Parece que hasta octavos no se empiece a ver buen fútbol y nada más, dejos de la realidad. Esperemos que estos dos equipos no me hagan quedar mal. ¡Colo, colo! Sale con este equipo de inicio. Siempre te lo digo, Paco, la prueba del algodón no engaña esta alineación. Canta claramente que van a jugar al contraataque. Y raro sería que hubieran apostado por otra cosa, ¿eh? Porque les funciona y lo hacen bien. ¡Como va a jugar el equipo visitante, Antoñito! La táctica elegida por el míster es el 4-3-3. Es un sistema que exige, diría yo, de un gran rigor táctico a los jugadores de ataque. Que tienen que moverse con mucha compenetración para poder asociarse. ¡Suscríbete! 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 No hay nada, se la ha quitado correctamente Romero Ojito que no duda Benedetto La jugada era buena y podía haber sido peligrosa Pero se anticipó muy bien y se acabó con el peligro Qué gran oportunidad Gol, gol, gol Ya han marcado y todavía no me había sentado en la silla ni había abierto el micrófono Aquí volvemos a ver esa contra que ha generado el gol Y luego se han quedado en un mano a mano y en ese duelo mental no ha dudado Zapatazo que te crió y gol para su equipo No se puede hacer mejor Ahí está el balón otra vez en juego Y recordemos el marcador Esto va 1-0 señoras y señores Palacios Palacios Puede darle a un compañero Ha salvado a su equipo con esa recuperación Palacios Palacios Fuentes Peligro Y ahí mi madre El gol no vale porque es fuera de juego Menuda carita se le ha quedado a la afición Ya lo estaban celebrando Menos mal que la ha cortado Excelente visión de juego Filtra la bola entre los defensas Muy bien Corto no se ha quedado desde luego Ha salido fuera No, de hecho se ha pasado de potencia Romero Romero Dando recorrido al cuero Atención que va buscando el empate Conjura el peligro La ponen corto La ponen corto Va envenenada Gol, gol, gol Y ya estamos otra vez Como al comienzo del encuentro En esta repetición podemos ver la serie de pases que han precedido al gol Y se la ha encontrado delante de la portería Gol fácil Vuelve el empate al marcador Segundo gol del partido Segundo gol del partido 1-1 Este colega no se escapa de la amarilla Y tarjetita por aquí Para mí, Clara Estamos de acuerdo, González Estamos de acuerdo, Lama Para encarar la portería Y la cosa queda en nada Esto huele a peligro Vamos a ver cómo acaba el contraataque El equipo rival El equipo rival no huele la pelota Lo están haciendo a la perfección Fernández A la madera Parece que siguen incrédulos El palo ha sido muy cruel con ellos Pero no les queda más remedio Que reponerse del golpe Y seguir buscando el gol ¡Qué gran visión de juego! ¡Se zafa del marcaje! ¡Qué bien defendió esa acción! Fernández ¡Advincula! Están ganando muchos metros ¡Benedetto! ¡Ojito que pueden romper las tablas! ¡Tapa bien pero queda suelta! Finalmente han acabado con el peligro La jugada prometía ¡Qué paradón! ¡Cómo ha sacado el balón cuando se colaba! La respuesta del portero ha sido buenísima Porque le han tirado muy de cerca Se la pasan compañeros para iniciar jugada ¡Chuta puerta! Bloquea bien Intenta mantener el balón en su poder Puede avanzar sin problemas Eso tiene que ser gol ¡Ay mi madre! Si no llega a estar el defensa El equipo visitante Samo y señor del balón Desde hace 15 minutos Y yo creo que se merecen ya la victoria Porque están asediando al rival En toda regla ¡Fabra! Tocan bien la pelota Las piden una y otra vez Y siempre juegan con criterio Esa pelota va a quedar en agua de borraja Pierden el cuero No dudan avanzar ¡Venga hombre que pongan el autobús! ¡Ojo que recibe el cuero y la jugada continúa! Buena acción evitando el peligro Veremos si el equipo aprovecha el córner Para desequilibrar la balanza ¡Vaya Healy córner! Sale sin problemas a por ese balón Y ese pase desde la portería No llega a su destino Pueden adelantar a su equipo ¡Cómo ha atajado ese balón! ¡Pelota en juego! corner en corto se está acercando con peligro rechaza el guarda meta que bien pone el cuerpo por delante para proteger el cuero la pone aquí tenemos la repetición del gol mira cómo recuperan ese balón presionando al rival sin dejar de respirar gran acción en equipo y gran culminación de la jugada se acabaron los primeros 45 minutos pero no cambien de canal porque esto no para el árbitro comprueba que todo está en orden y hace sonar el silbato para que se inicie la segunda mitad se queda con la pelota buena acción defensiva ad vincula podría haber una buena ocasión que bien juegan la pelota que mal todos atrás defendiendo la va a enchufar que volea también ejecutada ya pueden celebrar aquí podemos disfrutar de nuevo del tremendo chicharro que acabamos de ver cómo pide los tiempos y la engancha según le viene una impresionante bolea aquí está el cambio yo lo veía venir la diferencia ahora es de dos goles el partido está 3-1 fernández está en una situación de crear peligro palacio paco no te despides ahora que puede llegar el contraataque frustración en el equipo que pierde el cuero fernández sigue avanzando vaya jugada individual que te está marcando el colega es una buena ocasión gol 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 este es el gol repetido y aquí se puede apreciar perfectamente lo bien que se deshace de su marca y se perfila para el remate dudo mucho que veamos una remontada pero bueno soñar es gratis no parece dispuesto a perderla palacio el pase es interceptado esa jugada podría llevar peligro bloquea el disparo y paga y y chica y 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 ¡Magnífico saque! Despejan el peligro y el balón se va a córner. ¡El balón vuela hacia el área! ¡Ojito con ese pase! ¡Viene desde la banda! ¡Atención que el pase es robado! Solo toca a los visitantes. La verdad es que tienen al rival justo donde quieren, por detrás en el marcador y desesperados tras el balón. Y ahí están una vez más, con el balón en ataque. Buscaba el pase despacio y le ha salido perfecto. Sale por línea de fondo. ¡Saque de esquina! ¡Saca en corto! Despeja con contundencia. No hay vuelta a tres, ha sido falta. ¡Falta! ¡Uy, qué pinta de cartulina tiene esa falta! ¡Ve tarjeta! ¡Ve tarjeta! ¡Y gracias que es amarilla! ¡Ve tarjeta! ¡Ve tarjeta! ¡Ve tarjeta! Despeja del centro para curarse en salud ¡Qué bien defendió esa acción! Sale al encuentro y la recupera ¡Esa recuperación ha sido crucial! ¡Advincula! ¡Benedetto! ¡Y aleja el peligro! ¡Así se hace! ¡Se complica y se deja robar el cuero! ¡Ya solo quedan 20 minutos para el final! ¡Qué gran visión de juego! ¡Pasaba por allí y se la queda! ¡Empieza a tener poca salida! ¡Benedetto! ¡Eso debería ser gol! ¡Uy, uy, uy! ¡Casi cantamos gol! La intención era claramente ajustarla al palo Pero le ha salido el tiro por la culata ¿Cómo lo ves, Antonio, este cambio táctico? Bueno, parece que los dos entrenadores han decidido hacer sus cambios Al mismo tiempo Tendrán espías ¡Entendido! ¡Gracias! ¡Concede la ley de la ventaja y lo agradecemos! ¡Sí, señor! ¡A nadie le gustan los parones! ¡Viene con peligro desde la banda! ¡Golazo, golazo, 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 golazo! ¡Qué golazo! Tanto tiempo en el área y la cosa tenía que acabar tarde o temprano Y él se encargó de que acabara en gol Eso sí, la defensa va a tener que hacérselo mirar Echa a rodar el balón Con 5-1 en el marcador Y tiene una ventaja de 4 goles ¡Nada menos! ¡Nada menos! Se ha colapsado el radar Paco No sabe qué hacer Pues la jugada muere ahí ¡Pelota para el contrario! ¡Fernández! ¡Hazvincula! ¡Ya solamente quedan 10 minutos! ¡Cevallos! ¡Ajito que puede marcar! ¡La para pero sigue la jugada! ¡Y golazo! ¡Qué pillo ha estado ahí, eh, Manolo! Y eso que la parada no había sido mala Pero el balón seguía vivo Y ahí estaba él para rematarlo a gol Siempre hay que tener jugadores así en un equipo Esto ya está más que visto para sentencia ¡Falla el fácil, lo recupera el rival! ¡Pávez! ¡Menos mal que la ha cortado! ¡Fernández! ¡Ojito que le cortan el paso y pueden contragolpear! ¡Pávez! ¡Pávez! ¡Nadie le corta el paso en ese costado! ¡Se lo está pensando demasiado! ¡Pávez! Le dice que por aquí no recupera la pelota ¡Advincula! ¡Es ahora o nunca! ¡Y providencialmente desvía el tiro! ¡Le ha faltado el canto de un duro para notar! ¡Cambio de cromos! ¡Se va a producir una sustitución! ¡Vaya gilicórner! ¡Advincula! ¡Madre mía! ¡Lo que ha evitado limpiando esa pelota! ¡Y se acabó la grada! ¡Festeja la clasificación de los suyos! Bueno, al menos hoy no discutiremos sobre quién ha merecido pasar la eliminatoria porque es que solo ha habido un equipo sobre el campo Su partido hoy ha sido creo que para enmarcar Paco Partido casi perfecto para él Dos golitos y triunfo del equipo Ya puede irse feliz ¡Qué gran oportunidad! ¡Gol, gol, gol, gol! Ya han marcado y todavía no me había sentado en la silla ni había abierto el micrófono ¡Peliro! ¡Ay, mi madre! ¡El gol no vale porque es fuera de juego! ¡Filtra la bola entre los defensas! ¡Muy bien! ¡Corto no se ha quedado desde luego! ¡Ha salido fuera! ¡No, de hecho, se ha pasado de potencia ¡Conjura el peligro! ¡Va envenenada! ¡Qué paradón! ¡Cómo ha sacado el balón cuando se colaba! La respuesta del portero ha sido buenísima porque le han tirado muy de cerca Buena acción evitando el peligro Veremos si el equipo aprovecha ¡Pueden adelantar a su equipo! ¡Cómo ha atajado ese balón! ¡Qué bien pone el cuerpo por delante para proteger el cuero! ¡La pone ahí! ¡Y gol! ¡Golazo! ¡Qué mal! ¡Todos atrás defendiendo! ¡La va a enchufar! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Qué volea también ejecutada! ¡Ya pueden ser! ¡Esa jugada podría llevar peligro! ¡Bloquea el disparo! ¡Gol, go, gol, 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 gol! Sale por línea de fondo Saque de esquina ¡Benedetto! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Has y cantamos! ¡Gol! La intención era claramente ajustarla al palo pero le ha salido el tiro por la... Viene con peligro desde la banda ¡Golazo, golazo, 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 golazo! ¡Qué golazo! ¡Ojito que puede marcar! ¡Y golazo! ¡Es ahora o nunca! ¡Y providencialmente desvía el tiro! ¡Le ha faltado el canto de un... ¡Suscríbete al canal!